Hey que tal parceros, bienvenidos a otro video Este me lo han preguntado mucho, me lo han pedido muchísimo Les voy a enseñar el día de hoy como arrancar una moto rápido Yo me caracterizo por ser muy buen largador, por salir muy rápido en las arrancadas Entonces les voy a explicar más o menos como es mi técnica Lo primero, lo principal es que usted estudie la ficha técnica de su moto Y sepa más o menos la moto donde entrega la potencia máxima No el torque máximo, sino la potencia máxima Entonces digamos que me estudio la ficha técnica de la moto mía Entrega la potencia máxima de las 9000 revoluciones Entonces me voy a basar en esas 9000 revoluciones para comenzar Listo, es muy importante que sepan eso Aplica para cualquier moto Obviamente hay unas que tienen mucho torque más que otras Y mucha potencia más que otras Entonces es más delicado, pero en todas aplica prácticamente lo mismo Entonces vamos a las imágenes Y les voy a ir explicando como es el proceso Mientras tanto, los dejo aquí con mi cuarto de naranja En la que voy a hacer la prueba el día de hoy Y acá tengo mi casco y mi camarita GoPro Giro 5 Con las que le voy a grabar el videíto Entonces, acá está esta belleza Y no siendo más Vamos a la prueba Vamos a mostrarles como es Conectados Bueno, arrancar la moto rápidamente es muy sencillo Nos detenemos Accionamos primera Tenemos la moto en primera Con el embrague puesto Aceleramos la motocicleta Arriba de donde entrega la potencia cada motor Y lo que hacemos a continuación Es empujarnos con el pie Que tenemos en el piso Al mismo tiempo que aceleramos la moto a fondo Y soltamos el embrague suave, suave, suavemente No se puede soltar el embrague de golpe Porque la moto se picaría Entonces lo que se hace es soltar el embrague muy suavecito Sin dejar que la moto caiga de revoluciones En este caso, como la moto entrega la potencia máxima a las 9000 Tenemos que buscar que no caiga de 9000 Y eso lo logramos con el embrague El embrague debe ir en un punto en que la moto No se lo hemos soltado del todo Pero lo tenemos ahí empujando todo el tiempo Sin que la moto caiga de revoluciones Vamos a verlo a continuación En cámara lenta Entonces Tenemos la moto en primera Totalmente quieta Aceleramos el motor Por encima de la potencia máxima que entrega el mismo Un pie en el piso Nos empujamos con el pie Aceleramos la moto a fondo Y soltamos el embrague suavemente, suavemente, suavemente Sin dejar que la moto caiga de revoluciones Mantenemos el embrague y accionado Hasta que la moto ya suelte Y metemos el segundo cambio rápido No podemos dejar topetear la moto por nada del mundo Es muy importante Espero que me hayan entendido Espero que también lo practiquen Busquen un lugar solo y apropiado para practicarlo Para que nos sirve esta maniobra Nos sirve para arrancar rápido De un lugar donde de pronto estemos en peligro De pronto nos van a chocar O de pronto nos van a robar Para arrancar lo más rápido posible Y salir de un lugar lo más rápido en la moto O si practicamos pues obviamente arrancones, cuartos de milla o competencias Obviamente pues les va a servir muchísimo practicar la alargada Porque es muy importante la alargada a la hora de una competencia Si les gustó este videito recuerden suscribirse Darle like, compartirlo con sus amigos No se le olvide seguirme en Instagram Porque en Instagram respondo todos los mensajes directos Entonces vaya ya mismo me sigue en Instagram Sebastián Herrera 531 Un abrazo muy especial para todos Espero que les guste muchísimo Y nos vemos en un próximo video Chao